Hablando de otro tema, resulta que los dervés pues ya anunciaron que tendrán segunda temporada de la serie de viaje con los dervés. Este reality o serie de Amazon Prime en donde podíamos ver pues a los hijos de Eugenio, a la esposa de Eugenio, al mismo Eugenio y a sus parientes irse de viaje y pasar diferentes situaciones. Pues ya lo han confirmado de vez que se preguntaban, hay habrá una segunda temporada, pero si les fue muy bien, o sea, si hubo una repercusión fuerte. Creo que ha sido de los programas más exitosos de Amazon Prime que ha metido. Siento que tienen mucha basura, pero esta en particular me parece que estuvo bien hecho. Yo me lo aventé rapidito y lo disfruté. Bueno, ya lo confirmaron, pero qué crees? Es que ya dos integrantes no van, no va ni Mauricio Ockman ni la hija que tuvo con Aislinn. O sea, ni la hija, ni la nena, ni la niña, ni Kailani, Kailani y tampoco va Mauricio Ockman. Bueno, en el caso de él, por obvias razones, en el caso de ella no entiendo, pero por lo que puedo percibir como que también la niña pasa muchos momentos con papá. Es decir, como que se turnaron por una semana, una semana, la otra, dos semanas, una y dos semanas, el otro. Y estos viajes son largos. Ese viaje es largo de meses. Ajá. Y ahora dónde van? No han dicho, no han dicho. Entonces yo creo que la niña se va a quedar con Aislinn, con Aislinn, con Mauricio. Entonces por eso no va a aparecer en la... O sea, alguien la tiene que cuidar. Alguien la tiene que cuidar. Ajá. Y ahí Aislinn, por su parte, pues hará una vida de soltera, que ya se comenta que ya tiene nuevo hombre. Nuevo novio, ¿no? Nuevo novio, sí, nueva pareja. Y bueno, pues este hombre, al parecer, el que estamos viendo en pantalla, es quien tiene una relación. Se llama Yesh de Rocks. Yesh de Rocks. Ajá. Es un fotógrafo profesional. Tiene 40 años y pues parece que comparte muchas aficiones con Aislinn, entre ellas el mundo vegano, la meditación, el mundo espiritual. Ay, qué aburrido, qué aburrido. Y ya se les ha visto cerca mucho tiempo y en las redes sociales se escriben mensajitos. O sea, hay una cercanía más de lo normal. Y él, ¿tú te acuerdas que Aislinn, este, pues es una chica que en su momento anduvo con varios famosos, ¿no? Entre ellos Calimba anduvo, ¿te acuerdas? Con Calimba. Con Calimba, tuvo romance. Este, o sea, cuando estaba más chavita fue muy noviera. Evidentemente su relación con Mauricio fue bastante larga. Y yo juraba que ahí iban a durar mucho tiempo, pero bueno, las cosas no estaban bien como lo vimos en el reality. La relación no estaba del todo bien. Pues este fotógrafo al parecer es quien ocupa en este momento el corazón de Aislinn Derbez. ¿Qué tal? ¿Les gusta para Aislinn? Dice Yolanda Silva, al éxito para mí Eugenio Derbez no tiene ni el 5% del talento de su madre, la señora Silvia Derbez. Saludos desde Perú. Saludos hasta Perú. Gracias por tus comentarios. Aquí escuchándolos como siempre, dice Leti. Muchas gracias, mi Leti. Dice mamá chismosa. ¿Qué dice la mamá chismosa? Dice que ayer salió Elizabeth Álvarez con Mara. Ajá. Una juarense orgullosa. Orgullosamente juarense. Mira, estuvo La Paisana, estuvo padre eso, ¿no? Debe haber estado muy padre, hay que verlo, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, porque hubiera salido Mauricio también, dice.